Hola, el día de hoy les quiero enseñar a hacer este pastel de Bob Esponja, pero primero que todo quiero invitarlos a mis dos páginas en Facebook y me gustaría que me regalaran un like en cualquiera de las dos que ustedes gusten, estoy subiendo contenido también en los videos que se suben aquí en YouTube y bueno, vamos a seguir con esto que es el video, que es lo importante aquí, aquí vamos a estar usando este color azul para hacer como si fuera color agua ok, un azul poquito más fuerte que el azul cielo y esta duya que es la 789 para decorar lo que es el pastel, para cubrirlo este pastel es de medida 9 pulgadas, 9 pulgadas con relleno de fresa y es de 3 leches vamos a usar esta duya para cubrir todo este pastel, que bueno, a mi en lo personal se me hace mucho más fácil, pero ya como ustedes se hallen mejor ok, ya que tengamos el pastel cubierto, entonces empezamos a alisar por la parte de arriba van a decir que siempre en los videos, ¿no? siempre les explico el paso a paso lo que pasa es que se me hace importante explicarlos así, ¿no? cada detallito que hagamos en el pastel porque siempre en cada video hay alguien nuevo que acaba de entrar a mi canal y a lo mejor no ha mirado todos los videos, ¿no? pero si ustedes miran mis videos van a darse cuenta que casi en la mayoría de mis videos todo les explico el paso a paso porque yo me enfoco un poquito más en las personas que apenas están aprendiendo a hacer pasteles y que no saben lo que estamos haciendo y así para que no se sientan perdidos pues yo les explico así, ¿no? les digo las medidas, todo lo que estoy usando esta palita la conseguí en internet, en ebay pero igual las he mirado en Dollar Tree y bueno, siempre traten de tener lo que es una servilleta o un trapito o algo para estar quitando el exceso de crema o se pueden también ayudar con la palita como ustedes gusten, como ustedes se hallen mejor yo siempre tengo la maña de estar gastando tanta servilleta pero creo porque ya me impuse y se me olvida, ¿verdad? pero hay que tratar de no usar tantas servilletas y si se puede usar otra cosa como pueden ver, le agregué un poquito de agua esto ayuda a alisar más lo que es el pastel ¿ok? para que no batallen tanto aquí vamos a decorar la parte de arriba que este es de 6 pulgadas y es en sabor mocha estamos solamente probando que existe húmedo lo que es el pastel y a veces como que si se atora un poquito el papel como que agarra aire y va a batalla para sacar pero no pasa nada de poquito a poquito aquí ya betonamos lo que es el pastel igual vamos a darle la alisada para que quede un alisado muy bonito con mucha paciencia siempre ¿ok? recuerden que siempre se tiene que hacer con paciencia más si están aprendiendo a hacer estos pasteles estos pasteles especialmente la parte de la alisada les va a hacer hacer muchos corajes a mí me hacía pasar bastantes corajes porque no me salía el pastel batallaba bastante y me desesperaba y a veces quería tirar la toalla como dicen por ahí pero bueno aprendí que tiene uno que este ser perseverante y tener mucha mucha paciencia porque la verdad que que hay momentos que ya quisieras aventar el pastel y y todo eso no pues para que les cuento mis primeros pasteles batallé bastante recuerden que es súper súper importante los soportes es lo más importante del pastel de dos pisos poner los los soportes porque si no pues que creen se les va a deshacer el pastel a media fiesta se les va a hundir y no queremos eso si el pastel queda un poquito chueco así lo vamos a mover con una espátula con algo que ustedes tengan a la mano lo van a acomodar ok aquí vamos a estar usando esta duya que es la 233 de pasto o sea cate no sé cómo le llaman ustedes para ponerle en alrededor del pastel en la parte de arriba y en la parte de abajo este pastel es de Bob Esponja así que vamos a tratar de hacerlo lo más parecido que se pueda al pastel que me mandaron en la imagen en sí yo le sugerí a la clienta que quería cambiarle algunos diseños para que se mirara un poquito más bonito ella me trajo todos los monitos todo eso me lo trajo ella pero como que eran un poquito muy grandes los monitos y no iban a caber en la parte de arriba del pastel porque solamente son 6 pulgadas arriba entonces yo le sugerí que lo hiciéramos un poquito diferente y ahorita ustedes van a ir mirando cómo lo hice miren aquí puse este palito que lo iba a ocupar para hacer lo que poner estos diseños pero que creen no me pegaba no me pegaba el diseño así que lo que hice fue quitarlo alice un poquito y lo terminé pegando en la parte de abajo mejor porque eran un poquito pesados ya que se fueran a resbalar y no quise correr el riesgo en el pastel que ella me había dado tenía esos diseños así pegados en la parte de arriba pero eran fondant y ustedes saben que pues en la crema es un poquito más más este peligroso que usemos diseños tan pesados porque se pueden resbalar todas estas figuras yo los hice con una semana de anticipación para que secaran muy muy bien recuerden que si tienen tiempo de hacerlos háganlos con tiempo para que así ustedes estén pues ya sin la preocupación de hacer todos estos diseños y también para que sequen para que sequen bien 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 y no se les vayan a deshacer a la mera hora aquí prácticamente es de puro visualización de mirar como estoy decorando todas estas ideas se me ocurrieron a la mera hora o sea al final terminé decorando el pastel a como yo iba mirando donde le faltaba le iba poniendo y un que otro diseño y todo eso tienen que tener imaginación para que quede bonito siempre háganlo como si fuera para ustedes mismas siempre lo que digo no siempre como a ti te gustaría que se mirara así hazlo con mucho cariño aquí todos estos diseñitos que hice me encantaron la verdad es el primer pastel que hago de este estilo así como tipo de mar me encantó me encantó hacerlo me encantó trabajar con todos estos diseños y de verdad que les digo que pongan en práctica todo lo que aprendan todo lo que ustedes aprendan ya sea aquí en mi canal o en otros canales no tengan miedo de intentar algo nuevo porque yo siempre tenía ese temor de de intentar otros pasteles que se miraban tan difíciles verdad si es algo que tú no puedes hacer pero puedes cambiarlo pues coméntale al cliente a lo mejor al cliente no le va a importar que lleve una otra cosita de poquito diferente y a tú te acomodas a como tú puedas y bueno miren así es como terminé pegando la cajita aquí al lado porque no cabía en la parte de arriba y arriba puse lo que era bob esponja y los otros monitos los puse en la parte de abajo y pues terminé poniéndole lo que es sacatito más en los diseños con la misma duya que estuvimos usando solamente para que agarrara un poquito más de color y se mirara más bonito y bueno ya sé que no se alcanza a apreciar un poquito lo que estoy haciendo aquí abajo solamente estoy poniendo un poquito de sacatito para que vaya agarrando un poquito más de forma el pastel y para que le dé un poquito más de vista me hubiera gustado que esos diseños hubieran quedado en la parte de arriba pero pues el pastel era muy pequeño en la parte de arriba y tuve que hacerlo así pero en sí a mí me gustó bastante no sé a ustedes pero bueno si les gustó les invito que se suscriban al canal que me regalen un like y que lo compartan en sus redes sociales o con un amigo no olviden de suscribirse y pues bueno aquí está el resultado final miren les tomé un mini video de cómo se miraba el pastel ya terminado recuerden de animarse a hacer sus pasteles y háganlo con amor nos vemos para un próximo video ¡Gracias!